Música Un buen día chicos, me gusta saludarlos nuevamente Vamos a continuar con el tema que iniciamos en la clase anterior Estamos viendo el tema de la oración Recordemos que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo El día de hoy vamos a ver lo que son las oraciones simples y compuestas Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado Aquí se refieren a una sola acción o descripción Tenemos aquí algunos ejemplos Dice acá, el niño va a la escuela Estamos hablando de el niño Estamos diciendo que va a la escuela Sujeto y predicado Él tomó la decisión de no llegar Acá estamos hablando de él Este sería entonces el sujeto Lo demás es el predicado Entonces estas son oraciones simples Porque estamos hablando de una sola acción Vamos a ver ahora lo que son las oraciones compuestas Una oración compuesta es aquella oración que tiene dos o más proposiciones Quiere decir Quiere decir que tiene más de un verbo Y de un predicado Por ejemplo, las constituidas o formadas por la unión de dos oraciones simples Mediante un conector Un conector es algo que las va a unir Tenemos acá los ejemplos Dice aquí La luna brilla en el río Y este sería nuestro conector El toro canta a la luna Estas entonces son dos proposiciones Por lo tanto, esta es una oración compuesta Dice acá el siguiente ejemplo Rocío come y toma la siesta Este es nuestro conector Estos son los dos verbos o las dos acciones Que hacen que esta oración sea compuesta Es un buen compañero Mas no es mi amigo Estas también son dos proposiciones Acá unidas por la coma Estas entonces son oraciones compuestas Núcleo del sujeto y núcleo del predicado Núcleo La parte, la palabra más importante del sujeto y del predicado El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre Mientras que el núcleo del predicado es un verbo Recordemos que un verbo es la acción Tenemos acá Algunos ejemplos Dice tú no tienes las agallas para hacer esto Acá en esta oración Acá en esta oración nos podemos dar cuenta que Esta palabrita es el núcleo del sujeto Tú, ¿de quién estamos hablando? De este pronombre, ¿verdad? Tú Estamos diciendo no tienes las agallas para hacer esto Esta palabrita es el verbo Es la acción El bebé no quiere comer más Estamos hablando acá De el bebé Estamos diciendo que no quiere comer más ¿Cuál es la parte principal de el sujeto acá? Sería esta Bebé Este, por lo tanto, es el núcleo Núcleo del sujeto Este, entonces, es el núcleo del sujeto Dice no quiere comer más Este es el núcleo del predicado Es la acción Dice estuvo buena la fiesta de Miguel El domingo pasado ¿De qué estamos hablando? De la fiesta de Miguel Lo demás es el predicado Este es el sujeto ¿Cuál es la palabra más importante acá en esta oración? Es esta palabrita Por lo tanto, este es el núcleo del sujeto La acción es esta Estuvo Es el verbo Por lo tanto, este es el núcleo del predicado Dice los franceses cultivan estupendos champiñones Acá estamos hablando de los franceses Y estamos diciendo que cultivan estupendos champiñones Estas dos palabritas son las más importantes Esta palabrita es la más importante acá en el sujeto Por lo tanto, este es el núcleo del sujeto Y esta otra Es el núcleo del predicado La acción Estas oraciones son oraciones simples Porque únicamente tienen un núcleo del sujeto Y un núcleo del predicado Vamos con los siguientes ejemplos Dice acá Mis amigas tomarán sol y caminarán toda la tarde Estamos hablando de Mis amigas Este es el sujeto Lo demás es el predicado ¿Qué van a hacer las amigas? Dice Tomarán sol y caminarán toda la tarde Acá el núcleo del sujeto es este Amigas Y esta oración tiene dos palabras que funcionan como núcleo Tomarán y caminarán Que son verbos Tenemos esta otra oración Nosotras cocinamos y ellos lavan los platos Acá estamos hablando Que esta oración Tiene Acá esta parte Es el núcleo De Este sujeto Y este Es el predicado Igual acá Este Es el núcleo Del sujeto Y este El núcleo Del Predicado Nos podemos dar cuenta Que esta oración Es compuesta Porque está unida Por un Conector Tiene Dos Núcleos Uno en la primera Proposición Y uno en la segunda Igual tiene Dos núcleos Del predicado Uno en la primera Y uno en la Segunda Dice La siguiente oración Laura no fue a la fiesta Su madre No se sentía Bien Esta oración También es compuesta Acá Está El colector De quien Estamos hablando Acá Estamos hablando De Laura Este sería El núcleo De Del sujeto Acá No fue a la fiesta Este sería El núcleo Del Predicado Acá La palabra Madre Sería El núcleo Del Sujeto Y aquí Sentía El núcleo Del Predicado Se pueden dar cuenta Que hay entonces Un núcleo Del sujeto Y un núcleo Del predicado Para cada Proposición Estas entonces Son oraciones Compuestas Esta ha sido La clase De hoy Niños Si tienen Alguna duda Pueden comunicarse Conmigo Feliz día